hoy vamos a hablar de la primera división de bélgica voy a crear todos los sistemas posibles vamos a ver cuáles son rentables cuáles no son rentables entraremos dentro de uno de esos sistemas más rentables y veremos a los equipos más rentables a los equipos menos rentables quizá descartamos a algún equipo de los que sean menos rentables que tengan un yield demasiado negativo y luego pues veremos los próximos partidos del sistema es decir hoy estoy grabando este vídeo día 28 entonces si por ejemplo para el día 29 hay algún pic pues saldrá aquí no y veremos si es acierta si no es cierta pero bueno ya sabéis que el valor forma parte del largo plazo el valor se da en el largo plazo así que quizá se puede perder se puede ganar pero bueno mientras sigamos un sistema que ya sabemos que es rentable que ya hemos creado y vemos la rentabilidad a largo plazo pues todo irá bien aunque a corto plazo se puede perder una semana dos semanas pero luego en el largo plazo apostando al valor siempre se termina ganando antes de empezar no olvides dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más sistemas y más contenido a puestas deportivas y si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal hazlo y activa la campanita porque publico vídeos nuevos cada semana y si no activas la campanita pues no te llega la notificación y pues seguramente te pierdas el vídeo no pero así vamos a grabar pantalla y vamos a empezar ya a crear los sistemas vamos allá pues ya estamos en la opción de back testing de best practice que como siempre lo tenéis tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario con mi código de descuento dinero en la hd que veo que hay gente que adquiere de practice sin mi código y entonces pues estás pagando un 20% más y mira que lo dejo siempre en la descripción del vídeo y en el primer comentario no entonces ahora te eso porque es mejor para ti vale entonces vamos a empezar ya aplicar filtros desde aquí las tres líneas horizontales que es para aplicar los filtros ya vemos que tenemos seleccionada la liga belga la primera división en temporadas solamente tenemos la última vale porque quiero ver que está siendo rentable ahora mismo ya que está un poco más rodada y como siempre digo la temporada pasada y la actual pues son bastante diferentes por el virus no entonces han habido muchos cambios y me gusta siempre fijarme en lo que está pasando en esta temporada luego el mercado vamos a ya está seleccionado que gana el equipo local y vemos que no es rentable recordar que cada sistema que se crea digamos es para apostar siempre por ejemplo al equipo local es decir si de estos 166 partidos que tiene de muestra este sistema hubiéramos apostado a absolutamente todos que ganan el equipo local pues habríamos perdido cuatro unidades con 45 siempre cuando nuestro stake fuera de uno de una unidad vemos que la cuota media es de 2 con 70 y el porcentaje de acierto un 42 por ciento no es suficiente esta cuota con este porcentaje de acierto para darnos beneficio menos 2 con 68 por ciento de y el vamos a ver si el empate hubiera sido rentable en absolutamente todos los partidos y ya vemos que no a pesar de que la cuota pues es de 4 se podría decir el porcentaje de acierto es muy poco y tendríamos menos 9 por ciento de y el que gana el equipo visitante si ha sido rentable con una cuota media de 3 con 78 y un porcentaje de acierto de 36 por ciento de estos 166 partidos recordar estos son las medias digamos vale de estos 166 partidos que tiene de muestra pues bueno habríamos ganado 19 unidades y un 11 con 57 por ciento de y pero no me gusta el 1 x 2 sin información del partido así que prefiero otros sistemas vamos a ver menos de un gol y medio en todo el partido y vemos que no es nada rentable a pesar de que la cuota es bastante alta 456 pero el 20 por ciento de acierto pues no hace que tengamos beneficio el over 1 con 5 tampoco a pesar del 80 por ciento de acierto pues la cuota al ser de 1 con 20 de media no nos da para tener beneficio no menos 4 con 25 por ciento de y el menos 2 con 5 goles en todo el partido de la liga belga tampoco es rentable vamos a ver el over y por muy poco pero no es rentable menos 0 con 25 por ciento de y aún así podemos entrar dentro de este sistema en aquí en equipos que sólo haremos luego en el sistema que sea rentable que tenga un alto porcentaje de acierto veremos cuál es y descartando a los equipos menos rentables pues convertiríamos este sistema en rentable no pero vamos a seguir de momento con el menos de 3 con 5 goles y no es rentable a ver el over 3 con 5 goles en todo el partido tampoco es rentable menos 16 por ciento de yen nada rentable así que no habré que gustar nunca al over 3 con 5 en absolutamente todos los partidos mercado al descanso tampoco me suele gustar local y el negativo el empate 0 con 36 bueno es un sistema algo positivo pero cualquier mínimo cambio del porcentaje de acierto o en la cuota media ya te harían ya te convertirán en el negativo así que tampoco me gusta y que gana el equipo visitante pues no es nada rentable al descanso vamos con el ambos marcan y de momento pues sí que es rentable muy poco muy poco lo mismo que he dicho antes y el ambos no marcan no es nada rentable es decir hay bastante más ambos marcan que ambos no marcan menos de 0 con 5 goles en la primera parte es decir 0 goles en la primera parte vale que no haya ninguno pues y el negativo por poco pero bueno y que haya gol menos 9 por ciento como vemos no hay ningún sistema que me convenza en bélgica pero bueno menos de un gol y medio en la primera parte de momento este sería el sistema que yo creo más seguro digamos o que más os puede gustar porque el porcentaje de acierto es de un 69% la cuota media de 1,52 y bueno 3,39% de yen esto lo subiríamos descartando a unos cuantos equipos vale a dos o tres equipos que no cambien demasiado la muestra pero bueno los menos rentables los quitaríamos así que de momento creo que no voy a quedar con el menos de un gol y medio en la primera parte porque lo del 1,5 pues no es nada rentables menos 26% de yen nunca hay que apostar a esta mierda en bélgica merecero a bélgica hay otras ligas en las que el 1,5 en la primera parte sí que es muy rentable pero en bélgica no me voy a quedar con el menos de un gol y medio en la primera parte y vamos a entrar en avanzados que no vamos a hacer nada de momento y en equipos si vamos a ver ya cuáles son los rentables y cuáles no son rentables y descartaremos a los menos rentables también podemos ver la rentabilidad tanto de jugando como local como visitante como de ambos el underledge por ejemplo ya vemos aquí que jugando como local tiene 36,9% de yen muy rentable jugando como local sin embargo como visitante menos 16,22% de yen es decir menos de un gol y medio en la primera parte para el underledge jugando como local da mucha rentabilidad pero jugando como visitante no y el total 11,74% estaría bien sin embargo el siguiente equipo pues 1,21% de yen se dejaría porque tiene yen positivo y no quiero que la muestra de partidos baje demasiado porque si descartas por ejemplo a ocho equipos pues ya no te puedes fiar porque ya estás descartando demasiados partidos y tendrías una muestra del sistema demasiado baja vale así que nada el cuarto equipo el birshot este es muy muy over siempre que lo veo jugar hay 4 o 5 goles ambos marcan es impresionante así que obviamente éste se descartaría tiene menos 17,82% de yen luego el gen también se descartaría menos 22 con 28% de yen el gen también son equipos overs o que la cuota pues no merece la pena no pero bueno la liga belga la tengo bastante presente y sí que es cierto que es over sino la cuota media no sería de 1,52 sino de 1,30 1,20 si la liga es muy under lo normal es que menos de un gol y medio en la primera parte esté a 1,30 entonces casi duplica la cuota no por lo tanto es una es una liga over no todos los equipos valendo todos pero sí la mayoría y bueno vamos viendo el y el de todos estos equipos así que voy a descartar al menos rentable que vamos a ver cuál es de momento 18 menos 18 89 a veces hay otro menos rentable pues vamos a descartar de momento a este equipo de aquí que sería el menor rentable podemos descartarlo sólo de local sólo de visitante o de ambos yo voy a descartarlo de ambos porque no es rentable ni jugando como local ni como visitante de momento sólo voy a descartar a este voy a aplicar cambios porque al descartar un equipo quizá el mechelen vale por ejemplo jugando como un visitante pues de repente se convierte en positivo porque lo el negativo proviene de los partidos al jugado contra este equipo que ha descartado no en este caso es imposible que se solucione ser 16 con 33 por ciento de y el negativo sólo por descartar a un equipo pero bueno vamos a aplicar esos cambios a ver a cuánto sube 3 con 39 por ciento de yel y 69 por ciento de acierto del sistema vamos a ver a cuánto lo subimos 70 por ciento de acierto vale un por ciento más de acierto y casi el doble de yel 6 con 0 9 sólo por descartar a un equipo vamos a ver el segundo equipo menos rentable el bid shot era tenía un menos 17 por ciento de yel y ahora menos 12 como veis todo se actualiza a medida que vas descartando equipos por eso voy a ir descartando a los menos rentables y el siguiente sería el que que también vamos a descartarlo porque no es rentable ni como local ni como visitante vamos a ver otra vez las estadísticas actualizadas descartando a estos dos equipos 73 por ciento de acierto 9 con 18 por ciento de yel y la muestra pues sigue siendo de 131 al principio era de 166 así que bueno de momento bien está por encima de 100 y eso está bien vamos a descartar a otro equipo de los menos rentables como veis en virgen ya tiene menos 7 por ciento de que la viendo descartado alguien ya sin truiden que no sé si lo pronuncio bien pero bueno me entendéis ya pues antes tenían menos 16 menos 17 por ciento creador de de yel y ahora solamente menos 7 por ciento en este caso hay uno que es menos rentable todavía que el virgen vale pero solamente jugando como un visitante entonces como soy consciente de que es muy muy over este equipo lo voy a descartar en su totalidad y vamos a ver si con estos tres equipos ya podemos crear un sistema estable vale 74 por ciento de acierto y 11 con 26 por ciento de yel en este caso voy a descartar a del lech pero solamente como visitante por ejemplo como local tiene 28 con 71 por ciento de yel y vamos a ver si dejándolo así ya podemos conseguir que todos los equipos estén positivos y solamente nos quedaría uno que es cuando como un visitante no me gusta descartar a tantos porque como digo la muestra ya baja demasiado y bueno ya nos ha bajado de 166 partidos a 101 así que yo no tocaría nada más porque a pesar de que algunos equipos como es el círculo brujas jugando como local no es rentable pero como visitante sí pues el y el total si hubiéramos apostado siempre a menos de un gol y medio cuando juega en la primera parte menos de un gol y medio en la primera parte cuando juega el círculo brujas pues tendríamos un 14 con un 19 por ciento de yel así que ya paso de excluir equipos de local o de visitantes o de ambos porque ya tenemos aquí un sistema bastante rentable no 16 por ciento de yel 77 por ciento acierto y la cuota media es de 1 con 51 la verdad que está bien no es una cuota alta pero tampoco es una cuota baja y aquí lo que importa es ganar dinero independientemente de la cuota así que si queréis descartar algunos pues estos tres claramente y luego vamos a ver cómo era a ver si la internet tenía y el negativo positivo y vemos que tiene y el positivo a pesar de que jugando como visitante no entonces aquí lo que vosotros queráis la verdad podríamos dejarlo así podríamos descartarlo solamente jugando como como visitante ambas opciones estarían bien voy a mirar un momento las unidades vale porque a veces el yel nos baja el porcentaje de acierto nos baja pero las unidades suben cuando descartamos algún equipo o dejamos de descartarlo entonces a ver si descartando al underledge nos sube las unidades o nos bajan de 13 con 99 a 16 con 12 vale entonces descartaría al underledge jugando como visitante y lo dejaría así tal cual el sistema luego en estadísticas podemos añadir rachas vale por ejemplo o la media de gol o una posición de la liga en fin muchas cosas vale por ejemplo si el equipo si quieres poner que el equipo local hemos puesto menos de un gol y medio en la primera parte vale el sistema es de menos de un gol y medio en la primera parte pues por ejemplo podemos poner el equipo local venga de un partido de over 15 vale la primera parte entonces o 15 la primera parte que venga de un partido así o superior y en teoría pues el yel como el porcentaje de acierto debería subir pero las unidades bajarían porque la muestra sería muy inferior vamos a ver si es así o no es así y tal cual no tal como he dicho pues así es esto es lo que digo siempre cuando tienes un sistema por ejemplo de un 70% de acierto y en el partido anterior ganó el 30% al 70% ahora es como si que otra vez de ganar ese 30 al 70 fuera muy difícil no y se está viendo aquí evidentemente el yel ha subido vale se ha duplicado 32 con 52% de yel el porcentaje de acierto también antes era un 77 y ahora un 87 por ciento es decir de cada 10 a ciertas 9 se podría decir pero claro la muestra solamente 31 partidos y las unidades han bajado por eso a veces merece la pena fallar más tener menos y el pero apostar más porque a cuantos más partidos apuestes pues más unidades puedes ir ganando no a no ser a no ser que al hacer esto de aplicar un sistema con rachas por ejemplo de apostar solamente al menos de un gol y medio en la primera parte cuando el equipo local viene de un partido de over uno y medio en la primera parte que es lo que acabamos de ver no pues estas unidades las subamos y en vez de utilizar un stake 1 utilicemos un stake 2 entonces sería 20 unidades eso sí se puede hacer porque es un sistema mucho más seguro ya lo estamos viendo el 10 nos ha duplicado el porcentaje de acierto aumentado en un 10% acertaríamos absolutamente casi todo vale 9 de cada 10 le acertaríamos a veces 8 de cada 10 y entonces podríamos permitirnos duplicar el stake vamos a aplicar un momento los cambios para ver si este partido sigue estando o no sigue estando y ya vemos que no hay ningún partido que cumpla con esto así que vamos a eliminar la racha porque el partido que veamos aquí ahora no viene de un over 1.5 en la primera parte sino que fue under el del equipo local al menos así que vamos a ver cuál es este partido y vemos que es este vale open contra el zul de warheim que es precisamente para mañana la cuota es de 1.44 pero debería estar a 1.36 hay un 5.88 por ciento de valor en el menos de un gol y medio en la primera parte para este partido repito que no tiene por qué pasar no tiene por qué suceder porque no es un 100% de acierto pero forma parte del sistema y a largo plazo es rentable ya estamos viendo el acierto el yel la cuota media las unidades ganadas en fin todo esto no vamos a ver por último si este sistema ha sido rentable en los últimos siete días y en los últimos 30 días vale en toda la temporada si está siendo rentable pero en los últimos siete días vamos a ver su rentabilidad o si no está siendo rentable justo ahora y vemos que 100% de acierto en los últimos seis partidos vale tiene una muestra de seis partidos pues en los últimos seis todos acertados 55 con 17 por ciento de yel en la última semana y vamos a ver los últimos 30 días y vemos que también es rentable así que es un sistema estable que no tiene demasiados altibajos como estamos viendo porque si hubiera de verdad altibajos en este sistema pues en los últimos 30 días o en los últimos siete días que son muestras más cortas de tiempo pues el que el ha bajado muchísimo si tuviera altibajos así que normalmente se mantiene en positivo y ya si queremos ver la gráfica de todo el sistema pues podemos ir aquí para que muestre los gráficos y así vemos el yel que ha ido teniendo desde desde que empezó la liga no y ya vemos aquí el yel del sistema empezó muy bien porque sería pues casi todo ganado no porque a medida que van habiendo más partidos pues se va perdiendo alguno el yel se va estabilizando y ahora mismo pues llegó a un punto mínimo de 10 con 98 el día 8 de noviembre y desde el 8 de noviembre hasta ahora pues ha ido subiendo un poco y ahora mismo está pues son 15 con 96 nunca ha dado y el negativo en esta temporada este sistema así que es un sistema rentable de verdad sin demasiados altibajos ya vemos aquí el beneficio vale es decir las unidades ganadas con este sistema ya vemos que desde el día 8 de agosto que es la primera muestra el primer partido del sistema siempre ha sido en positivo así que en ningún momento hubiéramos perdido dinero con este sistema evidentemente desde aquí por ejemplo 18 de octubre hasta este pico bajo el 8 de noviembre vale es decir en medio mes se podría decir sí que habríamos bajado de 10 unidades a 7 vale habíamos perdido tres unidades pero eso es normal es lo que digo siempre quizá en la última semana no es rentable pero a largo plazo sí entonces en este desde el día 18 de octubre hasta el día 8 de noviembre este sistema no fue rentable luego del 8 de noviembre hasta el 28 de noviembre vale pues ya habríamos recuperado lo perdido y luego a partir de ahí ya pues bueno la gráfica en las unidades el beneficio ha ido subiendo bajando un poco pero luego subiendo cada vez más y sabemos que el sistema y la gráfica es claramente alcista es decir sistema rentable todo sistema tiene días negativos semanas en negativo pero bueno mirando esto analizando todo esto podemos ver la estabilidad podemos ver la gráfica el y el las unidades de absolutamente toda la liga vale desde la creación desde el inicio de la liga hasta el día de hoy ya vemos que es rentable y luego aquí en el resultados del backtesting podemos ver pues todos los partidos no del sistema entonces vemos el porcentaje de acierto que es altísimo y qué pasa que a lo mejor tú en el sistema entras aquí vale justamente cuando pierdes y pierdes dos seguidos y dices pero no tenía un 80% de aciertos este sistema y ya lo dejas porque has perdido dos seguidas te crees que no funciona y no es así a lo mejor pierdes dos pero vienes de ganar pues 19 de 20 vale entonces es normal que siempre dan dos luego aquí ganas cinco pierdes otras dos sigues en negativo porque esto ya te digo yo que fue negativo a pesar de que tengas cinco aciertos y cuatro rojos pero en la cuota vale a ser cuota de 1 51 pues no te da para tener beneficio entonces puedes rayarte dejar el sistema pero luego qué pasa pues que sigues perdiendo porque aquí simplemente me esperaba que hubiera subido algo pero no sea sigues perdiendo vale quizá estás un mes en negativo incluso porque desde el día 20 de octubre hasta aquí que es 21 de noviembre pues ya vemos que quizá sí que hubiera estado en negativo vamos a ver los próximos partidos y ya vemos con piezas aquí a recuperar luego otros dos fallos que hay seguidos y bueno pues 70% acierto por aquí luego aquí otros dos fallos luego aquí una racha de verdes y ya vemos como a pesar de que puedas ir justo por ejemplo un mes o incluso quedar en negativo un mes a largo plazo ya vemos como este sistema pues es rentable casi en cada página tiene eso aquí un 90% de acierto porque ganarías 9 de 10 aquí ganarías 7 de 10 entonces como digo pues esto es a largo plazo hay semanas malas meses que no te puede ver también que tengas a lo mejor 1% de gel o incluso en el negativo pero a largo plazo ya estamos viendo su rentabilidad y este sería el sistema de menos de un gol y medio en la primera parte para la liga verga vale para la primera división un sistema rentable ya lo hemos visto la gráfica estable hay altibajos pero no demasiado vale puedes perder medio mes un mes pero aún así quedarte en beneficio si hubieras aplicado este sistema de un principio entonces claro hay gente que por ejemplo hemos dicho que de octubre a noviembre habremos perdido tres unidades entonces qué pasa que a lo mejor alguien entra en este sistema en octubre y no tienes beneficio hasta noviembre porque de octubre a noviembre ha sido bajando y has perdido tres unidades que hay gente que entonces ya no cree en el sistema deja de seguirlo pero luego qué pasa que noviembre a diciembre pues has casi duplicado el beneficio no entonces a ella tú has perdido mientras que otro que ha permanecido del sistema pues ha tenido beneficio y ya estamos viendo como el sistema es rentable a largo plazo y por el momento pues lo vamos a dejar aquí no olvides dejar tu like del vídeo si te ha gustado y quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana hasta otra y